Este Halloween convierte cualquier lugar en un escenario de misterio y terror. Presentamos la Shade 2000 de Lightech, tu aliada perfecta para crear atmósferas envolventes con solo un toque. Con una capacidad de 2 litros y una salida impresionante de 30.000 pies cúbicos, esta máquina asegura una cobertura total en espacios medianos y grandes. Buscas comodidad, su control remoto y temporizador te permiten manejar los efectos de humo a distancia y de manera precisa. Solo necesita 5 minutos de calentamiento y la Shade 2000 estará lista para una larga noche de terror, ya sea para un espectáculo en vivo, una fiesta o un evento temático. Esta máquina está diseñada para dar lo mejor en cada ocasión. Disponible ahora en Global Planet. Transforma el miedo en una experiencia inolvidable. Visítanos en López Cotilla 160 y 91, en la zona centro de Guadalajara.